Día 31 del reto de 31 días de ejercicio de los abdominales a la Zumba donde estuve subiendo durante todo el mes de agosto de 2018 un video diario corto con información útil actualizada sobre la actividad física y hoy al fin terminamos llegamos a la Z, a la Zumba justamente, o la Zumba Bueno, quienes me siguieron durante todo el reto ya saben lo que voy a decir hoy la Zumba por supuesto que es una actividad recomendable para las personas a las que les guste hacerla a mí en lo personal no me gusta pero a quienes les guste hacerlo sí porque tiene el factor de motivación que es lo que hace que la gente se enganche con una actividad física y que la pueda realizar de forma constante por un tiempo largo que es lo único que va a producir resultados al final en ese sentido excelente tipo de actividad como actividad específica para la pérdida de grasa no, en particular no es simplemente una forma de actividad aeróbica que permite desarrollar la coordinación que permite desarrollar algo de fuerza, que permite desarrollar algo de resistencia aeróbica sobre todo es buena en realidad para la coordinación porque es bailar porque hay que recordar ciertas coreografías, etc. en ese sentido está simpático pero no es un tipo de actividad que permita particularmente quemar grasa las únicas actividades que van a ayudar de verdad a acelerar la quema de grasa son la musculación y el HIT o el quito, las actividades de alta intensidad que duran poquito tiempo la musculación puede durar más tiempo, las actividades de alta intensidad duran poco tiempo las clases de Zumba no entran en esta categoría usualmente duran unos 45 minutos o una hora si cuento el calentamiento y el estiramiento de manera que no son consideradas actividades de alta intensidad que solamente pueden durar poco tiempo porque la intensidad es tan alta que el cuerpo simplemente no va para más la Zumba, una actividad de intensidad moderada, más que todo cardiovascular en ese sentido tiene todos los beneficios de las actividades cardiovasculares que son beneficios para el sistema cardiovascular, para el corazón, para la tensión para todo este tipo de cosas, para la respiración sobre todo si lo manejamos bien pero no son actividades que ayudan particularmente a la quema de grasa de forma general, entonces recomendado para las personas que les guste por el factor motivación no más allá de eso sea como sea, durante este mes hablamos de muchísimos tipos de actividades de todos realmente tienen para escoger la idea es que entendamos que para poder ser una persona activa dejar atrás el sedentarismo no se requiere un esfuerzo demasiado grande realmente con un poquito de actividad física al día de acomoverse un poquito al día, basta, entender que la actividad física como tal no es lo que nos va a hacer quemar grasa, si puede ayudar si son las actividades recomendadas pero de forma general es la alimentación la que va a tener el resultado en ese sentido entender que no por hacer o por entrenar un músculo en particular voy a quemar grasa de la zona eso es completamente falso, yo necesito entrenar los músculos para tener músculos sólidos para tener músculos fuertes, para tener músculos resistentes, para tener músculos densos que en la medida en que voy perdiendo tiempo me dejen un cuerpo que está esculpido pero más nada y saber que por supuesto que es recomendable hacer actividad física que los beneficios, ciertos beneficios los vamos a ver de manera instantánea de manera inmediata que es un bienestar general una sensación de alegría, de logro, de motivación por las endorfinas que se producen cuando hacemos ejercicio que también una mayor claridad mental, estar un poco más despiertos y que otros beneficios físicos los vamos a ver a la larga realmente el desarrollo de la fuerza, el desarrollo de la resistencia, de manera general la flexibilidad, la coordinación estar un poco mejor, un poco más informa, son cosas que vamos a ver a la larga cuando hayamos estado realizando actividad física de manera constante no sé, tres, cuatro veces a la semana, ojalá todos los días a lo largo de varias semanas, a lo largo de los meses por eso es súper importante que escojamos una actividad que nos guste que nos motive a hacerla de forma permanente y que aunque sean poquitos minutos al día basta para realmente tener una mejora a largo plazo espero que les hayan gustado estos videos déjenme comentarios abajo si me faltó algo si tienen consejos para que yo pueda mejorar porque al final este reto es un reto personal que hice para yo tratar de mejorar en los videos para tratar de darles un mensaje un poquito más conciso en menor tiempo y sobre todo quitarme un poco de miedo escénico y poder grabar en cualquier circunstancia, en cualquier lugar en ese sentido creo que lo logré muchísimas gracias por haber estado mirando si tienen consejos por favor déjenlos acá abajo en minovadeta.com pueden recibir todos los mensajes suscribirse allí para recibir mensajes estoy un poco distraída porque me acaban de hacer un photogomy y tuve que pagar pero bueno espero que les vaya súper bien espero verlos realmente en minovadeta.com y nos vemos por allí muy pronto, bye!